Que tiene tu mirada, que tiene tu sonrisa, que me cautive el alma, tu manera de ser La forma en que me hablas, y hasta como caminas, tu hermosura tan linda, me fascina mujer Tu te metiste en mi de una manera extraña, no encuentro las palabras para esclarecer La grata sensación que sentí esa mañana, cuando volví en primera yo te vi mujer Colo mi pensamiento a lo desconocido, no sé si estoy despierto o me encuentro dormido Será que yo estoy muerto o en realidad estoy vivo, Dios mío porque no entiendo lo que me ha sucedido Fue tanta la emoción que sentí en el momento, que conversaba solo y ya tu te habías ido Se profundizó el sentimiento en mi alma, de repente toda mi vida cambió Mi desilusión se perdió en tu mirada, porque en ti encontré torbellinos de amor Honorable concejal Omar Martínez y mi compadre José Sález Que tienes prenda amada, y sin ser tan bonita, es como si tú fueras la más bella mujer Me parece tu cara, la de una virgencita, tan tierna y sencillita, cual diosa del Edén Contigo hasta las penas me parecen dichas, me parece que el mundo empecé a conocer Tú trajiste a mi vida un verano sin brisa, por ti brillan mis ojos antes de amanecer Por eso solo vivo, no más para adorarte, no hay yo como explicarte lo que me ha sucedido Cambiaste mi destino desde el día en que llegaste Yo lo que haya perdido, no era más que un errante Por eso es que bendigo mujer el instante, que el divino creador te puso en mi camino Se profundizó el sentimiento en mi alma, de repente toda mi vida cambió Mi desilusión se perdió en tu mirada, porque en ti encontré torbellinos de amor ¡Cáltalo! Música ¡Gracias!